El policía de Estados Unidos que mató a un afroamericano en Atlanta el pasado 12 de junio acusado de homicidio. Las autoridades de Georgia presentaron este miércoles cargos contra el oficial de policía que mató al joven Reiser Brooks en el estacionamiento de un restaurante de Atlanta el pasado fin de semana. Garrett Rolfe, un agente blanco de 27 años, fue acusado de 11 cargos en total y, de ser hallado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte, según anunció el fiscal del condado de Fulton en una rueda de prensa. El fiscal sostuvo además que el afroamericano nunca representó una amenaza para los dos oficiales de policía que intentaban detenerlo en las afueras del restaurante. Tras dispararle dos veces por la espalda, el oficial pateó a Brooks una vez que estaba en el suelo y no solicitó atención médica como establece los reglamentos oficiales. Devin Brosnan, el otro agente que estaba con Rolfe, fue acusado de asalto agravado pero accedió a testificar contra su compañero. El caso ha avivado las tensiones en el país por brutalidad policial y desatado una ola de protestas que se saldaron con la dimisión de la jefa de policía de Atlanta.